¿Cómo saber si mi contenido infringe las reglas de Facebook? Así que acá te enseñamos cómo revisar tu página y sobre todo limpiarla de una manera fácil. Dentro de tu perfil para ello vas a ir a las tres reitas y luego seleccionas donde dice ayuda y soporte técnico en la parte de cada clic donde dice pulsón de ayuda en esta parte donde dice reportes sobre otras personas para ello te va a salir el reporte que has hecho a otras páginas, si es que lo tienes lo puedes eliminar, en la parte de acá donde dice sobre tus alertas, esto es cuando Facebook te envía un mensaje que tu contenido no es apto para Facebook y para ello también puedes eliminarlo, donde dice otros en la parte de acá bueno nosotros hemos tenido un problema y para ello hemos hecho una apelación, en este caso hemos mandado una apelación para que Facebook revise nuestro contenido ya que supuestamente infringe las normas de Facebook y así de esta manera puedes limpiar tu página de Facebook y sobre todo saber si infringe las reglas de Facebook si te sirvió no olvides de compartir, de comentar y sobre todo seguir y sobre todo seguir